Así va a morir tu comunidad gordito, me llega a la punta del pene, así muera mi comunidad. No quiero tener ocho mil, diez mil huevones que el cincuenta por ciento sean malcriados y faltosos. No quiero, ¿entiendes? No quiero. Prefiero tener mil que sean chéveres, jodidos y que respeten a tener diez mil que los ocho mil sean lacras y dos mil apoyen. No quiero, simple, no me interesa. ¿Qué chucha pide respeto si no se respeta al gil, maniados? No sé respetar. Desde que te pusiste concha en la fiesta de masoco estás así. A ver, la fiesta de masoco no fue todo. Desde la entrada, desde que llegamos a la fiesta de masoco yo ya estaba molesto. Porque no es posible que lleguemos a su stream y los primeros mensajes que yo vea es botes de cholo de mierda, que se larguen, patricios, chaca traidor de mierda, caes ahí, lárgate. Mano, ¿qué es eso, weón? Y lo peor es que Allison caso, Alejo estaba leyendo su celular y estaban viendo todo eso. O sea, imagínense qué piensan ellas como personas que no son de nuestro grupo, weón. Puta, la comunidad del gordo y de su gente son una cagada porque entre ellos insultan, los insultan. O sea, ¿qué es eso, mano? ¿Qué es eso, weón? De ahí, al rato, apago el stream de masoco porque masoco estaba borracho. Y eso les quiero aclarar. Masoco, yo le pregunté antes que se emborrache. ¿A qué hora vas a pagar el stream? A la una o dos, me dijo gordo. Era a la una de la mañana y estaba que se caía. Le dije, masoco, ¿ya vas a pagar? Sí, ya, ya pago. Y hablé con él y apagamos. Y la gente en el Discord, en el chat, que gordo envidioso, que no deja facturar, que tú nomás quieres ganar plata, que no es tu stream. Dios santo, weón, Dios santo. Y se llaman esta gente, realmente es la que yo quiero en mi vida, weón. No, mano, no quiero gente así, weón. No deseo gente estúpida, weón. Es muy estúpido lo que dicen, weón. A ver. Y la cámara, gordo, vamos, para subir click, mira. Insultando, trimestre. Yo respeto, pero ¿cómo me tienes a ir esperando como son? Saliza tu crew que hará contenido más ocupión de su día. Y al final no hace nada por andar con una flaquita que acaba de decir que esta semana habrá pagado eso todo. ¿Y qué pasó? Gordito, yes, hey, sin razón alguna le tenía al cholo. Llega al pinche, está bien que haya puesto el pare. Es que, hermano, realmente ya no, ya no pueden, no pueden insultar a nadie, hermano. Tienen que aprender a respetar. Yo les he dicho ya, eso es para toda la gente que quiere estar con nosotros apoyando. Gordito, cuando dejes de hablar, la misma vaina, todos los días vuelvo. Hablamos. Te voy a bandir porque no, porque no vengas, hermano. Está bien que se apague, pero si estás tomando de fiesta no debes responder a ni una tu sitio en la que hice. Está bien que se apague, pero si estás tomando de fiesta no debes responder en una. Tú cierres la cabeza. Y la mentira, a ver, ¿qué más? Va a morir tu comunidad, gordo. Bueno, hermano, no importa que muera. Al cholo lo joden todos los días, a ti te joden un día y te pones concha. Hermano, por eso mismo, porque todos los días joden al cholo, porque insultan a chacas. No quiero que insulten a mi gente ni a nadie, ¿entiende? No es que me ponga concha. Aprendes a respetar, cambias o bye. Simple. Gordo, cuando un cambio de roles en la King's House y di lo que va de sustento y sustento... A ver, gordo, sarnoso, gordo, dormido. Gordo, sarnoso, ¿no? Ahí está. Entonces no podemos joder con el Patricio. Papi, escúchame algo. Joder es normal. Tener un stream lleno de Patricios es estúpido y aburrido. Y da un mal aspecto al streamer. ¿Me entienden? Ok, puedes poner un Patricio un toque, ok. Pero no spamear todo el stream. Mano, el otro día, yo vi el stream de chaca, vi su cara de chaca, que es una persona que vive conmigo. Mano, su stream ha estado seis horas, su chat llena de Patricios y insultos. ¿Creen que eso está bien? O sea, pónganse a pensar un rato. ¿Crees que está bien? No, no está bien, hermano. No está bien. No está bien. Entiendan eso. Y ahorita está prohibido poner Patricios. A los que ponen Patricios los voy a banear porque estoy hablando. A los que ponen Patricios los voy a banear. Y sí, eso es lo que voy a hacer. Voy a contratar más moderadores. Voy a contratar más moderadores para por lo menos tener unos cinco o seis moderadores y así poder limpiar el chat, mano. Ya, eso era de un cambio, es un cambio de comunidad. Yo sé que, mano, yo soy dotero al igual que tú. Yo juego Dota al igual que tú. Yo soy lacra y vivo en un barrio lacra, lo que sea, pero hay que saber comportarse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente nos ve, nos está viendo, nos está viendo en nuestro chat, nos está viendo como en nuestra comunidad, nos está viendo todo. ¿Me entienden? Entonces, no, ya es momento de aprender a cambiar como doteros y darme una mejor imagen a la gente. Que no digan, uy, no, la comunidad de Quinteca, la Kingshouse es una cagada, su comunidad es contra tóxica, qué asco. Mano, que se quiten esa perspectiva de nosotros, que ya se acabe. ¿Me entienden? Y si no quieren ser parte de eso, bueno, hay más streamer, ahí está Iwo, no puede incluir a nadie, ahí está Iwo, si era el que pueden ir, insultar, joderlos, ahí, acá ya no. Ni en mi grupo, ni acá, no. Acá, ojo, ojo algún rato, la pasan bien, apoyan, o chao. Así va a ser aquí. Entro por mi novio, por a ver qué pasa, y aquí me quedo. A ver, ¿qué dicen? Quinteca, ¿qué tienes? Dices que tienes manager, pero no tienes agenda, no hay organización, loco, ¿por qué tienes manager? Porque si importa que tu plata era mana, escúchame, te comento. Mi manager, acá, y ahora les explico un poco, ¿por qué esta semana se han cancelado un poco los planes? Les explico. Y no sé que sea excusa. Yo no contaba con que ya tenemos que irnos a esta casa esta semana. Ya se acaba mi contrato, el 10 tengo que estar saliendo. Entonces, mi manager ya llegó de viaje y ya va a alquilar la casa. ¿Dónde vamos a ir? ¿Me va a ayudar? ¿A qué te enseño? Mira, te enseño. ¿Dónde está? Mira, escucha. ¿Para qué escucha? ¿Para qué no te miento? Mira. Escucha lo que me dijo, mira. Aló, Quinteca, ¿cómo estás, hermano? Oye, ya hablé con la inmobiliaria y todo. Este, es necesario hacer una visita para que puedas ver el inmueble. ¿Qué es todo? Estoy negociando el precio para que sea menos de 4 mil dólares. Lo único que sí, y también sea menos el tiempo, porque nos estaban pidiendo de que sea un año, sí o sí. Y les he dicho, de repente pueden ser 6 meses. No sé si tú tendrías un inconveniente. Ya, el tema es que ya vamos a esquilar la casa. Estamos yendo por partes. No podíamos irnos de viaje esta semana, porque si no nos quedamos en el aire. Nos iban a votar con todo y cosas. Entonces nos mudamos, luego vamos de viaje. Eso se ve lo que va a ser. Entonces, como para que entiendan un poco, ¿no? A ver, ¿qué dicen? Respeto, gordo, cuando en plena stream se están tirando pedos. ¿Qué dice, gordo? Dame mod, yo controlo estos chistosos. Ya puedo chambear mod y gratis. Dame mod, yo mato a todos los patrullos si quieres, gorditos. Deja ver la casa. No voy a mencionar la casa hasta que nos mudemos, porque la vez pasada, que hemos estado mostrando casas, las describían a los dueños hablando mal de nosotros. Mano, imagínate hasta el punto, weón. Describíle a los dueños a decirle, no les alquiles a ese gordo, no, no, que son delincuentes. Mano, no, 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 no. No voy a enseñar hasta que... Cuando me mude, recién enseño, mano. Ahorita no. A ver, ¿qué dicen? Lo que necesitas son 10 de moderadores, los cuales te comprendan y se han cumplido con su labor. Sí, es que, mano, yo te digo algo. Chávez, Chaufón, Blackser, los que estén de moderadores. Mano, no quiero que permitiera ningún tipo de ofensa, ni ningún tipo de insulto, ni regaño, ni nada. ¿Ves? Si estamos haciendo un contenido. ¿Ves un imbécil que pone, qué aburrido, mierda? Para eso, qué basura. Lo baneas. No quiero gente así. Quiero gente que... ¿Sabes qué es lo que quiero? Que sea un stream sano y que a la semana, ok, converso con mi público en Discord. Oye, ¿qué te pareció esto? ¿En qué debemos mejorar? Que me den consejos, interactuar de una manera sana. No en que en pleno stream estén cagando todos, no. No. Qué aburrido, qué pene, hermano. Qué aburrido. ¿Quieres insultar? Aprende stream, tú, insultate solo. Acá, no. Ahora estarás con Neutro después de que habló de Feo de ti y toda su comunidad. Ahora estarás... No, no, no. Bueno, mi palabra está con ustedes. Yo ya hablé con ustedes que yo no voy a estar ni con Neutro ni con nadie. Estoy con mi grupo y punto. ¿Entiende eso? Gordito, si escribo Patricio también es van. No, yo voy a estar solo como estamos. Yo no estoy haciendo esto por cambiar nada con nadie ni nada ni nada. Yo sigo con mi gente, sigo en lo mío. Simplemente quiero hacer un cambio total de mi comunidad y la de mi gente. Como les digo, ellos son parte de mí. Masoku, Shaka y Sirilo son parte de mi gente. Entonces, si yo tengo que hacer un cambio por el nombre de nuestro grupo, ellos también tienen que acoplarse al cambio. Así les joda, así baje su gente y todo. Porque va a bajar. Normalmente ahorita seríamos, no sé, 5.000 viewers. Somos casi 4.000. Y está bien. Podremos bajar un poco. La cosa es que el contenido sea bueno, que la gente se divierta y listo, mano. Entonces, eso es lo que entiendo, ¿ok? A ver. ¿Para cuándo mi mod? Ah, tengo una sorpresa también. ¡Sustento! ¡Súbame el play, por favor! Ahí está el link. A ver, ¿qué dice? Pero entra al Discord, gordito. ¿Por qué tienes miedo? ¿Para qué quieres que... A ver, voy a entrar al Discord. ¿Para qué, hermano? Solo he venido a comentarle. ¿Qué ha pasado? Voy a entrar acá al Discord. ¿Qué quieres? Yo sé gordo. A ver. ¡Alo, buenas noches! ¿Qué pasó? Dime. ¿Quieres conversar algo? ¡Rapio! Digo la verdad. Gordo, primeramente. Muy buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Ya? Ya, mira. Mira. Esto, mira. Para comenzar, este suceso que tú estás haciendo ya ha pasado. ¿Y quieres decir claro ejemplo? La beba. La beba quiso cambiar y mira ahora cómo está. Papito, me llega el pincho. Si vas a venir a hablar huevadas de otra... No me metas en la... Pero, 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 escucha. Pero todavía no te estoy diciendo nada malo. Te estoy dando uno a uno para que te des cuenta de algo. No me interese. Pero aparte... Ya, ya, pero escucha. Escúchame, escucha. Escúchame tú. Si no quieres cambiar y vas a estar con esa actitud, no me interesa, mano. Lo que quieras decir, no me interesa. ¿Me entiendes o no entiendes? No me interesa. ¿Estás entendiendo? Y ahora sí puedes hablar. ¿Estás escuchando o no? Habla cosas de mí. No me metas gente. No me digas, ¿por qué intentas? Yo he tomado una decisión y punto. Dime lo que opinas, si te parece o no, o no. Y nada más. No te quiero, no me quiero que me digas que ya intentó, que mira cómo está. Mano, la beba gana más que toda tu familia, o no. Así está. Así está en 200 viewers. ¿Qué lo criticas a él, weón? No entiendo. Pero yo lo que le doy un poquito lindo es que lo que tú estás haciendo ya hay un resultado. Pero, pero eso no quiere decir que tú no lo hagas. Yo, gordo, yo tengo fe que si la haces, si la haces. Pero como te digo, ya ha pasado. Y ahí tú debes ver qué errores ese huevón ha hecho que tú no debes cometer, ¿no? Por ejemplo, el de tu Play 5, ¿no? Play 5, bro, escuché, ¿qué vas a sortear, no? No sé, pero para sortear tres PCs en un mes y un Play, cuéntame, más o menos. No, pero, pero, escúchame, tú me, tú has dicho en stream que ganas. O sea, ¿se puede decir o no se puede decir? Párate que me banees. Yo puedo decir. Porque veo que estás disparando por las huevas. Papito, yo puedo decir que gano un millón, pero no importa lo que yo diga. La realidad, yo sé cuánto gano. Y no es que sea millonario. O sea, tú te has decidido que... Ya, sé, pero, o sea, pero tampoco tres PCs gamers de gama baja tampoco es tanto que lo que yo te digo. Ya, chao. Bueno, no la huevase, tome. Cualquiera dice una PC, ¿no? Tres PCs gamers, dice. Ay, Dios mío, la cagada, Juan. Bueno, puedes darme mod, soy el top 3 del stream y no diste nada tus top, aunque sea un mod. Gordo, pero entonces no habrá joda que... Bueno, está permitido joder. Yo quiero que entiendan algo, gente. Yo soy dotero al igual que ustedes. Yo soy jodido. Ok, me gusta la joda. Pero no me gusta la malcriadez. La intoxicidad, no. Joda, ok, joda. Agarra, ¿sabes qué? Puta, ja, ja, ja. Gordo ganso, su ganso. No sé. Perro blanco, no sé. Pareces cabrito, chaca. Cosas así, ¿me entienden? Cholo, bañate, ja, ja, ja. Cosas divertidas que nos ha de reír, ¿no? Lárgate, cholo de mierda. Cholo apestoso. Bótese chaca traidor. Lárguense, gordo de mierda. Bótalo, bótalo. ¿Qué es eso, mano? O sea, hay momentos para joder. Hay momentos para todo. Mano, ¿cómo creen ustedes? Supuestamente hemos sido top 2 en mi canal de Quinteka el mes pasado. En todo Kik. Todo Kik Perú, top 2. El único que lo ganaba, el Zing. Mano, llegamos a un lugar, todo el mundo hablando de nosotros, que habla feo, que nuestra comunidad está al pincho. No, mano, ya. No. A ver, está bien que quieras cambiar la comunidad cerdo. Llegaba al pincho a ver a esos hueones que spamean su patricio, pero la semana pasada dijiste, voy a dejarme ver huevas y hacer... Sí, hermano, te explico. Les pido disculpas una vez más, pero una vez que nos mudemos ya va a cambiar todo. ¿Saben por qué? Como les he dicho, gente. O sea, vamos a ser reales. Entonces, acá, cada uno de los miembros se preocupa por su contenido y yo soy como el que siempre está pendiente del contenido de la casa. ¿Ok? Entonces, yo estoy viendo la mudanza, estoy viendo la casa, estoy viendo otras cosas, también estoy enamorado. No, mentira. Entonces, estoy viendo varias cosas. Yo no puedo hacer todo al mismo tiempo, ¿me entienden? Entonces, estoy viendo la casa, estoy viendo un papel, viendo qué casa alquilar, todo, ¿me entienden? Entonces, no puedo hacer todo al mismo tiempo. O sea, entiéndame que cuando nos mudemos ya vamos a estar más organizados, vamos a tener un manager que nos ayude, algo. Todo eso, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Lo primero que necesitamos es mudarlo. Ahora también, puta, estoy un poco cagado porque Mazoco me dijo que no se puede mudar ahorita. Entonces, si no se puede mudar ahorita, me desbalancea todo porque, mira, Chaka tiene ingresos, Mazoco también, pero Cirilo no tiene. Entonces, imagínate que Mazoco no viene. Yo le podía prestar a Cirilo, pero ahora si Mazoco no viene, prácticamente tendría que pagar la casa yo y Chaka un poquito queda. Y va a ser mucho gasto, ¿me entienden? Entonces, tengo que ponerme a analizar todo eso, pensar, ver qué hacer bien. Y yo también lo entiendo, porque no es que yo le digo Mazoco, muda y se va a mudar, no. Lo entiendo que él tiene un contrato en su casa todo y que tiene que cumplir. Pero ahora, es algo que tengo que pensarlo bien, analizar y saber qué hacer, ¿no? Que dice, ¿cuándo jugamos Free Fire, gordito, para que se divierta ya? Goro, dame chamba. ¿Cuándo jugábamos? Jala la beba, cerdito. Gordito, ese día que pusieron full patricios en el stream de Chaka fue porque Chaka se quedó callado más de dos horas y no decía nada. Además dejaba su stream en su silla. Puede ser, ¿no? A ver, Cirilo puso a Futo Allison como hombre en su disco. Lo empezó hasta que el castigo que le das. Gordo, pero si no quieres que le insulten a Cirilo, que se comporte bonito. Mano, yo te voy a decir algo. Y te lo voy a decir muy claro, mano. No, no es como una amenaza. No lo tomen como una amenaza ni tú tampoco, Cholo. Pero Cirilo está con un ultimátum, mano. La única persona que se ha tenido problemas en el stream con los viewers y con los integrantes ha sido Cirilo. Y él está con un ultimátum. Porque, ya les dije, no te dejes quejar de todos. Debes te atraer bien al público y interactuar con ellos. Él está con un ultimátum. Él, todo depende de él. Yo no soy una persona que también lo vamos a aguantar todo el tiempo. No. Si él cambia, genial. Si no cambia, chao, mano. No, porque no hay, no tengo, nunca, ustedes han tenido un roche con Shaka ni yo. Con Masoku, peor. Con sustento, peor. ¿Me entienden? La única persona que siempre ha habido conflictos es con Cirilo. Entonces, si él no quiere cambiar, qué pena. En la realidad. A ver, debes priorizar para tu futuro, poniendo en primer lugar la gente que te quiere, sí. Tienes que admitir que estás de maridón, por eso también estás desencado en stream. Oye, que es Masoku, maridón. Sí, hermano, escucha, hermano. Yo te voy a decir, estoy saliendo con una chica. Ok, estoy saliendo con una chica. Pero eso no tiene nada que ver con que... Ayer, gente, yo les quiero que entiendan algo. Si yo no streamé un día, es porque quiero descansar. Necesito descansar. No es que no voy a descansar todo el día. No. Si un día descanso, ya. Pues ya no voy a descansar mañana, ni pasado, ni no. Ya. Ahorita me toca trabajar. Salimos de las seis y media hasta las doce de la noche, nos quedamos en la calle. Y ya. Ya es momento de trabajar. Si descanso un día es normal. Gordo, ¿y cuándo el grupo apuesta con la RIA? Gordito hermoso, ¿te olvidaste que la gente apoyada con el yape para el show? Mano, eso es genial. Todo está igual. Lo único que les pido, gente, escúchenme. Yo no quiero bañar. No me gusta bañarlos. Porque yo sé que ustedes son jodidos. Yo también soy jodido, mano. Pero hay que controlarnos. Hay que aprender a controlarnos e intentar cambiar. Todos podemos cambiar, mano. Ustedes van a tener que cambiar. No se hagan bañar. Porque, mano, van a estar sin ver el chat. Sin poder escribir. Sin nada. Hay que estar tranquilos. En paz. Mano, yo te pongo un ejemplo. Si yo me pongo a ver ahorita. Un ejemplo. Si yo me pongo a ver, no sé, pero weón. A ver. ¿Qué pasa? Vamos a ver, ya. Vamos a ver que me dio ganas de ver, no sé, pero weón. A ver. Imagínate que un día estoy viendo la nada de esto. Que Zumba llega a bailar. Estoy tisorrando. Ya. ¿Ok? Ya. Un ejemplo. Esto es algo que yo estoy viendo de la nada. Y no exactamente esto. Puede haber otra cosa que me guste. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Respetar lo que el streamer hace. ¿Ok? No poner esos patricios, ni ZZ, ni que aburrido, cambia gordo. No. Respetar. Este es un ejemplo aquí, lo que había ahí. Tienen que aprender a respetar. ¿Ok? Aprendan. Aprendan a respetar. Si no respetan, no vamos a ir a un lado. Se van a ir bañados. Vamos a pasar mal. Va a haber problemas, conflictos y todo. Y no es lo que quiero. A ver, ¿qué dicen? ¿Te quedarás sin gente? Hermano, qué pena, weón. De verdad. Si no hay gente que respete lo que el streamer hace. Si yo me pongo a jugar, no sé. Cualquier juego de mierda. Y la gente no quiere ver. Puta, qué triste, ¿no? Gordo ganso, gordo inflado. ¿Por qué no me das bot si tú sabes que soy irracional? Solo zafo y vuelvo después. Ya, pero ¿por qué no le pagan a Blackser? Desbaneo masivo para que vean el comportamiento de la gente. No, no, no. Acá no voy a desbanear a nadie, hermano. Ya he conversado con ustedes. Creo que las cosas están claras. Ahora sí, nos vamos a ir para la calle. Los planes de hoy día son los siguientes. Escúchame los planes de hoy. Los planes del día de hoy día. Es esto. Primer plan de la noche, que ya salimos seis y media. Vamos a ir al Yokei Plaza a jugar con los carros de carrera. Segundo, vamos a ir a Miraflores. Bromas pesadas a la gente en Miraflores. Luego, noche, vamos a volver. Batallas de TikTok con la King's House. Esos son los planes de hoy día, ¿ok? Esos son los planes de hoy día. Esos son los planes de hoy día. Vamos a salir ahorita en breve. Salimos y ok. Y eso es todo lo que les quería decir, gente. Otra cosa. Quiero preguntarles algo. ¿Dicen que la Liga de Beñas ya murió? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que la Liga de Beñas murió? ¿En serio?